Hasta el 27 de noviembre se estará desarrollando el Festival Binacional de Hip Hop, un encuentro que busca solventar las necesidades artísticas de los jóvenes de la ciudad de Ipiales. El festival organizado por la Fundación Movimiento Hip Hop Ipiales surge como una iniciativa cultural cuyo propósito es incentivar la práctica de este arte en niños, jóvenes y adultos, propendiendo por la unión a través de la construcción social, solventando de esta manera las necesidades artísticas de los habitantes del municipio. Dentro de la programación, empezando desde unos conversatorios donde tomaremos en más componentes que han vivido a la violencia en las zonas rurales de la ciudad y nuestro departamento. También una exposición de fotografías de los mismos integrantes de la fundación donde plasmaron en imágenes lo bonito de la juventud de nuestra ciudad. Otro día dedicado al breakdance donde proyectaremos el baile representativo de la cultura. Por otra parte tendremos dos días dedicados al grafite y un día dedicado al manejo de proyección musical por medio de redes. Terminando el fin de semana con una exposición de skate y BMX, dando confín en un concierto cierre llevado en el 20 de julio desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde el mayor atractivo es un artista nacional llamado Realidad Mental, alguien muy representativo de la cultura. Y también obviamente con artistas de nuestra ciudad, de la ciudad de Paz y de la ciudad de Tulca. También no olvidarnos de los artistas de Tumaco. Los artistas que están convocados desde el lunes a viernes encontramos unos 35 artistas que estarán representando la cultura. En el concierto cierre contamos con 16 artistas del departamento de Nariño, dos de Ecuador y un invitado de talla nacional. En su versión 2022, el festival cuenta con una amplia oferta de actividades de formación en torno a la práctica de estas expresiones y a sus posibilidades de emprendimiento. Para estar al tanto de toda la programación, pueden visitar las redes sociales de Movimiento Hip Hop y Piales en Facebook e Instagram.